Y el grito de los pinches borrachos Que se escuche y que se vea que es sábado de fiesta chingao El grito de los pinches borrachos Yo tengo celos de ti Para toda la familia Romano Es por tu amor tan profundo Y para todos los carochos Enamorada de ti Para mi carnal Nahum Cuauhtla Morelos viejo Sueño más bello del mundo Y apriétala viejo Yo, yo me espero con pasión Y anhelas la razón de estar tan controversia Y para los compañeros De mis besos te daré Si te recordaré Si te recordaré Con la visión de mi Si te recordaré No olvides nunca Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Y para el pariente Rubén Sosa Quédate conmigo Quédate conmigo Tu enamorada de mi Y para el pariente Rubén Sosa Video filmaciones El poblano viejo Sengido más bello del mundo Y el grito de los bichos Y el grito de los bichos Correco Seguimos de pieza viejo Y para el compas Meri Saluditos compadres Saluditas 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 Saluditas